A donde voy ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Qué carajo que estás haciendo! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! Pues o conforma o conforma porque las agrupaciones son así, las forman, duran, se reagrupan, en fin. Pero en todo caso a nuestro saludo muy cariñoso de cumpleaños en nombre de todas las familias y su mente. También estamos hablando de Bayron, un saludo muy especial del mariachi México. Es un abrazo muy grande a lo mero, mero, mero que le estamos brindando junto a Carly Snack. Bayron Mera, ¡Feliz cumpleaños! Que lejos está mi tierra, tierra donde nací, donde solo hay sueños, tanta felicidad. Nunca te olvidaré, porque yo soñé, nunca te olvidaré, porque yo soñé. Tanto me haces pensar, lejos no puedo estar, pienso solo en volver, nunca jamás dejar. La bella tierra, la bella tierra en que nací, es mi felicidad. La bella tierra, en que nací, es mi felicidad. Mis ilusiones tuyas son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser, que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. ¡Ay, corazón! Yo te daré mi amor, mi ser, todas mis ilusiones tuyas son, Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser, que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser, que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Cuál es el éxito será. Pa' los clásicos. Pa' los guapas... Pa' los traviesos Pa' los rudos Es pa' ti, es pa' mí Pa' fritas, es pa' todos Un producto Carly Snacks The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidro Ayora En el centro, calle Vargas N13-112 y Arenas Frente al Colegio Mejía Auspician, Odonto Health Orangine, Alianza del Valle El Palacio del Hielo, Carly Snacks Contáctanos y síguenos en nuestras redes The House Fight Somos familia Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles, menores Tránsito, extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Su cita previa al 099-77-86-669 Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de sus llantas Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Yo soy un artista 10 sobre 10 Ceci Narváez Hola somos la agrupación Robert's Band Y un saludo especial A la 10 sobre 10 Así es Luis Ernesto Y como siempre Gracias por esta gran oportunidad De estar En este 10 sobre 10 Mil felicitaciones Muy difícil Muy difícil Que un programa Se mantenga Tanto tiempo Te cantamos Felicidades Felicidades 10 sobre 10 Y las canciones Siguen Girando Por ejemplo Esta melodía Pero antes Recuerden que Las parillas Las chimeneas Son las parillas Deliciosas Exquisitas Sistema de seguridad Le llevan a su casa O lo atienden En su local En el sur de Quito En la Villa Flora Un abrazo grande A Don Pato Y todo el personal Aquí tenemos A Maciel Esta es una melodía Muy bonita Nos pinta Como es el amor Que nos lleva Al cielo Nos baja Pero en picada Y esto lo hace Muy bien Maciel Lisandro Mesa Sí señor Hace poco Estuvo de cumpleaños Nuestro grato amigo Un saludo Hasta Colombia La Bella Y de pronto el amor Es la luz de una llama Que se empieza a apagar Y se va Y se va Y se apaga Es la isla pequeña Perdida en la niebla Una gota Un no sé Una mancha Una esfera El amor es la hoja Hasta quien eres Para hacerte saber Que apenas te conoce Que qué quieres de él Que el amor te hace burla Se ríe de ti Mientras tú sigues viejo Sin saber qué decir Y deseas seguirle Y decirle que no Que se quede Que vuelva Que comete un error Y el amor desbaraza Tus grandes ideas Te destroza Te rompe Te parte Te quiebra Y te hace ser ese Que tú no quisieras Y te empujas hermano Y te deja eso mierda Y te arroja de brutes Al último infierno Arrancándote el alma Pisándote el cuerpo Y te ahogas de ansia De volver a la nada Y de pronto Se para Y te ves Y se apagará El amor El amor El amor El amor El amor Mi amor De diez sobre diez, ¿qué tal? Soy Lisandro Mesa Les deseo que mi Dios me lo bendiga Luis Ernesto Gerán Me inscrito con mucho sabor Rumbo, rumbo a Maracaibo A pasar mi vacación, rumbo, rumbo a Maracaibo A pasar mi vacación, en la viejo entre estrellado Un carrito y un camión No manejes tus chapetos, si manéjate en cuidado Mira que mamá te espera, con la jeva y los pedaos Ten cuidado, andando, ten cuidado, al manejar Ten cuidado, y ponte muy guillado Fíjate la carretera, fíjate que está mojada No vayas a la carrera, porque te vas a estrellar Ten cuidado Pa' los clásicos Pa' los guapas Pa' los traviesos Fernando Napoleón Pérez Pa' los rudos Es pa' ti, es pa' mí Pa' fritas, es pa' todos Un producto Carly Snacks The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los cuatro años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidua Llora En el centro, calle Vargas, CN 13, 112 y Arenas Frente al Colegio Mejía Auspician, Odonto Health, Orangine, Alianza del Valle El Palacio del Hielo, Carly Snacks Contáctanos y síguenos en nuestras redes De House Fight Somos familia Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles, menores Tránsito, extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Su cita previa Al 09977 86669 Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto Son Voces Otra de las agrupaciones ecuatorianas que está en la palestra Este es un video que subieron de ensayo Me parece muy bien Tenemos a los Johnny Jed A manera de recuerdo Magnífico La doctora Silvia Chicaiza Atención para todos los problemas legales Como legalmente es bueno que esté en perfectas condiciones Visitando, formando parte de ese ambiente familiar Que tiene King Boxing The House En cárcel en el norte de Quito Toma 2 Reza Opa Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cenar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Nos besamos En cada parola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Vìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì de mi amor y todos en la prepa quieren conmigo que baila muy bien el ritmo de ti con ella en la fiesta quiere bailar vamos todos la luna 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 y donde con su figura me hace soñar y cuando ella me besa me hace fe mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor ven a bailar mi amor ¡Suscríbete! 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 The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidua Llora En el centro, calle Vargas N13-102 y Arenas Frente al Colegio Mejía Auspician, Odonto Health, Orangine, Alianza del Valle El Palacio del Hielo, Carly Snacks Contáctanos y síguenos en nuestras redes The House Fight Somos familia Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas, civiles, menores Tránsito, extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Su cita previa al 09977-8666-9 Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención a Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Duramás Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Tefa Bella Saludo hasta la costa ecuatoriana También la orquesta Los del Río En el centro del país Para ellos un abrazo Musicalísimo Y recordándole a toda la gente Que está en la capital Que su auto tiene que estar Bien engrasado Pulverizado Haciadito Mecánica Todo esto lo tiene Tecnicentro de Automotriz Metálico Entre San Rafael Y Conocoto En la mitad Y ahí está Son los profesionales Nos mantienen muy bien el auto Desde mucho tiempo atrás Y nosotros Encantados de la vida Les pasamos este detalle Un saludito muy especial Para Luis Ernesto Tecnic Don Aida Muñoz Y todo su equipo de trabajo Felicidades 10 sobre 10 Como yo no estoy Ni comprometida Ni casada Ni nada Usted no está Ni comprometido Ni casado Ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para los entornos Tan solos Como yo también Libre, solterita Con apuro Y sin suerte Y usted también Libre, solterito Agraciado Y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo en el cielo tan lindo Busco un compañero Y no lo encuentro Digo yo No sé si usted querrá Comparto las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometida Ni casada Ni casada Ni nada Y usted no está Ni comprometido Ni casado Ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Como yo también Libre, solterita Con apuro Y sin suerte Y usted también Libre, solterito Agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo en el cielo tan lindo ¡Bien, solterito! ¡Bien, solterito! ¡Bien, solterito! ¡Bien, solterito! Me voy Me voy Me voy pa' mi pueblo Oh, me voy, me voy a bailar, me voy, me voy con mi negra, me voy, me voy a bailar Con la negra linda gay, que es la bella de mi corazón, son caritas de su dulce amor, te hace muy feliz Con la negra linda gay, que es la bella de mi corazón, son caritas de su dulce amor, te hace muy feliz ¡Aboa! Levante la mano solamente los alegres, los que tienen el permiso para pasarla bien rico Levante la mano arriba, levante la mano, levante la mano, levante la mano Me voy, me voy pa' mi pueblo, me voy, me voy a bailar Me voy, me voy con mi negra, me voy, me voy a bailar Con la negra linda gay, que es la bella de mi corazón, son caritas de su dulce amor, te hace muy feliz Con la negra linda gay, que es la bella de mi corazón, son caritas de su dulce amor, te hace muy feliz Levante la mano solamente la gente alegre, a ver Lo más chévere, los más bailadores, los más positivos de esta noche, ¿dónde están los positivos? Levante la mano arriba, a ver Muy bien, qué bonito, la gallada más chévere, ¿dónde están? Los que vinieron en familia, levante la mano Oiga, qué bonito Tenemos tantos bailadores esta noche Y vamos a ver dónde está el grupo más triunfador ¿Dónde están los alegres? Arriba la mano, por favor Con la mano arriba, levante la mano y aplauda ¡Ay, qué rico! Concerquezanos el río, todo el mundo a bailar ¡Vamos a tener entonces! Y aunque tú me digas que ya no me quieres Y tú me jures que olvidarme más Yo te llevo siempre dentro de mi mente Tu cariño hermoso no podré olvidar Yo te llevo siempre dentro de mi mente Tu cariño hermoso no podré olvidar Y cada punto yo que aventuré No sé por qué me pude conocer Eso me ha servido para darme cuenta De lo más inmenso que fue tu querer Eso me ha servido para darme cuenta De lo más inmenso que fue tu querer Y aunque no me quieras Yo te amo más Y si me perdonas Yo te amo más Y aunque tú me quieras Yo te amo más Y si me perdonas Yo te amo más Yo te amo más Y si me perdonas Yo te amo más Y si me perdonas Yo te amo más, Iván, yo te amo más Yo te amo más, Iván, mucho más y más Y aunque tú me digas que ya no me quieres Y aunque tú me cures de olvidarme más Yo te llevo siempre dentro de mi mente Tu cariño hermoso no podré olvidar Les dice adiós o diez sobre diez Las estrellas, los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó Yo te amo, tío